Lo último de Siria, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las novedades? Ahora los temores, Glenda, es que verdaderos tesoros de la humanidad están en peligro. Lo estamos viendo en Alepo, por ejemplo, donde la mezquita de los Somayas, que data del siglo XII, ha estado en llamas una parte de ella. Ahora cada una de las partes está responsabilizando a la otra de ser responsable. En el régimen han dado la orden de intentar restaurar los daños. Todo esto mientras la Unión Europea ha impuesto otras sanciones a Siria, inclusive en lo que respecta a la llegada de vuelos de pasajeros civiles. Y por otra parte, Turquía está imponiendo una especie de boicot a los vuelos que intentan llegar al interior de Siria. Si hace unos días fue que impidió que pudiera uno de estos vuelos, el seguir en su camino desde Rusia a Damasco, hasta que verificó cuál era el contenido de este avión civil, hoy ha interceptado también a otro avión, en este caso de Armenia, que se dirigía de Yereban a Alepo. Glenda. José, muchas gracias. Era José Levi con lo último desde Jerusalén en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.